¡Hey! Dime la teología. Indica, hermanín. ¿Estás bien? Buenas noches. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Me gustan, Laura, los colores. Claro, hermano. O sea, la camisa, los doritos. No, no, espérate. Estos son todos. ¡Claro! Tú sabes, obvio. No bulto. Plátano, mano. En la casa, no bulto. Hay que hacer algo, porque esto está bien tecacho aquí. ¡Oh! Choque de titanes. ¿Se siente, señor? Te siento con mejor vibra hoy. Me sientes con mejor vibra. Se ve una obra más limpia hoy. Ese es el beso de Judas, ¿lo vieron, verdad? Ese es el beso. Me gustó lo que tiraste ahorita. Y yo dije, vamos a montar carritos. No sé qué. No, porque... Entonces, después se te cae el discurso de que estamos tardes. Es verdad. Bueno, papi, está una responsabilidad. Y además, tú sabes que me levanto tarde. ¿Tú tienes familia? Tengo una serpiente de mentira. Tengo familia independientes. Tengo una serpiente de mentira. ¡Ey, qué jugo! Ya te envié esos jugos. Canceló una peda hoy, dice. Se canceló la peda... Pero no hay peda, güey. No, no, no. Pero si estás haciendo un sacrificio porque el Chambé es importante. Después que el Chambé vas a poder tener muchas pedas, ya me tengo un control. Sí, te lo hicimos jefe. Sacrifica la peda hoy por la peda. Oye, hoy es la Black Friday, ¿verdad? Estás apretando. Guau. Ey, amigo. Por culpa de Charo que yo tengo que estar editando los videos completos. No, pero déjalo para que la gente... Para que la gente conozca el personaje. ¿En qué canción estás, cabello? Pero, ¿por qué te escondes? Yo me apuesto. Me tapiclo, me apuesto, lo que sea. Es más, apuesto así, el troco. Wow. Que este tipo está en la misma canción de ayer. Obvio, claro que está en la canción de ayer. Déjame explicarle algo al comandante Cinturión. Hay veces, güey, después de una cierta hora, ya uno está haciendo cosas por inercia. Haciendo cosas porque las haces y ya. Pero tu oído no está dando lo que puedes hacer cuando llegas Fresh al estudio. El grado. La mitad de las cosas que hice ayer, la mitad de las cosas que hice ayer, en esa canción las estoy regalando ahora. Por eso vengo. Porque ya cuando uno sabe que uno ya tiene el oído fatigado, para. Claro, claro. Mañana yo tengo que subir al concierto con él. Yo espero que mientras mi presencia, verdad, está aquí, los ratones van a fiesta. Claro, créeme, créeme. Yo tengo más ganas de salir de ti que tú de mí. El estudio bíblico que tuvimos hoy, hay que aplicárselo a este hombre. La paciencia, empatía, consideración, escuchar humildad. Cuidado. Cuidado ante todo. Por eso tú lo aprendiste hace dos años para acá. Y bueno, viste. ¡No! ¿Qué estás? ¡Guau! 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 Me siento atacado, entonces tengo que... ¿Entiendes? ¿Cuándo? ¿Qué estás haciendo? El escudito, güey. Bueno, ya está. Empezate mal. Déjame un chance, güey. Está bien, yo voy a poner para eso entonces. Hay que hacer una lluvia de ideas entonces también de qué es lo que quiere ver usted para hacer performance. ¿Lluvia de ideas? Qué duro está eso. Un día lluvioso como hoy, eh. Este tipo, este tipo, yo no sé para qué le habla, porque él no quiere nada, güey. Está encima de fútbol y... Yo me queñé con eso. Pero si la quiere del ritmo, le vamos a hablar. Pero le damos primero a eso y después le meto eso, para ver si... Ya no, hombre. Ahí tengo una muela como que me está doliendo. Una cara y el doctor ahí. Y el doctor ahí. El doctor de la muerte. Doctor Ulloa acá. Venga, vamos a prenderte la linterna, ven. Ulloa, el flow está duro, viste. Doctor Ulloa. Es verdad, yo me hipoqué porque yo me fui por el lado de... de dental, pero en verdad, tú eres... te ves esteticista. Esteticista de walk-in. Sí, en cirujano. ¿Cómo voy a hacer para mi ojera, güey? Pues si me inquieta un poco de ugu ahí. Eh... El horario de sueño que mantiene es al revés. Que no es que él tiene... No tengo ujera. O sea, yo tengo ujera ahí sí. Cuba Libre. Cuba Libre, sí, mira. Este tipo que ven aquí me traje muchos malos recuerdos de mi infancia. No, nunca tenga los pantalones verdes, quiere decir que... Hello. De Fidel, las turitas le caen... Ah, que ahí está ahí. Hola. Wow. Tres doritos después... Entró al chat. Entró al chat el hombre. Diego, ¿Quién te está comprando esas camisas? Yo sé que no eres tú. Su mujer. Hermano. Yo sé que no eres tú. Es tu señora para que no te mire. O sea... Eres la... Eres la pantela rosa dominicana. Claro que sí, man. Y mire ese flow, pero ven acá. O sea... O sea... No, no solamente eso. Lo que pasa es que como estoy trabajando en una habitación bien colorida, ¿me entiendes? Yo tengo que estar... Ok, ¿quién? Es que un guagua guagua. Claro que es Barbie. Oye, traté de sacarlo de ahí. Vuelve para ahí. Vuelve para ahí. Vuelve para ahí. Caer en ese bollo. Ya. Yo te voy a decir algo para que tú sepas. África es la madre de todos. Así que yo vengo de África también, como crea, con la blanquitud esa que tengo en mi vida. Uy, el león. ¡Ah! ¡Liberna! ¡Guaraitu! 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 De ahí va para el estudio. ¿En serio? Sí, enséñalo. Era un niño inocente, con un sueño y unas ganas de crecer. ¡Guaraitu! No tenía flow, no tenía estilo, pero sí la fe, güey. Las ganas. ¡Guaraitu! No tengo de cambio total y no estamos haciendo nada de todo lo que tengo en casa hoy. Cuando te digas, amigo, no te preocupes. Me fui, también. Me llevo... ¡Guaraitu! 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 ¡Tú puedes ir, caballito! Ya. Y ver qué nos podemos inventar para atrás para que se vea más oscuro. Ya, ya, ya. Amigo, pero tú no tienes otro tichete de otro color, bro. O sea, y eso. Tú lo ha visto en la media, mami, mira. ¡Guau! ¡No! ¡Guau! ¡Guaraitu! Tienen que aprender de los flow, mami. Esos colores. ¿Qué flow? ¿Qué flow es ese? Colorido, mami. Sí, nada. Yo estaba diciendo en el otro video que era como que las manzanas podían puten a la otra. Aquel tenía un vaso ayer más diva que él. Pero déjame ser. Yo puedo usar lo que yo quiera. No, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo puedo usar lo que yo quiera. Y ese es el mejor ejemplo. Yo puedo hacer lo que yo quiera también. Mira. Pero es una manera lo que tiene en la media. No, eso es seguridad, hermano. Ah, pero mira. Un Ferrari, todo bueno. ¿Tú no puedes hablar de Zay? Papi. ¿Estás hablando? Estoy Zaramou. Ey. Tú no entras a Zara. Ey. Todo esto es Zara. No, todo esto es Zara. No, papá. Mira, ¿qué dice ahí al entrar? Y tiene una tienda de Zara para gordito. Mira. Compramos el Zay un para arriba. ¿Qué dice ahí atrás? Mira. Bueno, ya que tú quieres, vamos ya. No, hombre. Él tenía eso adentro. Tú sabes hace cuánto él no se compraba algo en Zara. Pero no quiere el nivel de Zay. Y le da como si fuera. Ey. Él tiene dos semanas. Él es Marco Zara, pero... Me lo voy a dar. 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 ¿Dónde salieron? Oye, yo estaba acá en el otro. Si le tomen chinta. Nos tocó aquí no solo la canción. Te digo. Esta es la misma canción hace tres días. Sí, pero... Tres días. Pero lo voy a decir las cosas que pasan para que lo tengan en cuenta. Ahora estás pidiendo algo que no tienen nada que ver. Super random. Que tengo que preparar lo que estoy haciendo para dedicarle rato a eso. Te conviene. Final del día. ¿Ves? Pues entonces no me trajes diciendo que no estoy haciendo nada. Porque estoy haciendo pero con cosas ahora, ahora mismo. No estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Y si pusieramos un coro así genial lo podemos proyectar en pantalla. No, yo creo que se puede hacer ese coro. Eso está durísimo. Pues lo bueno que ese objeto es bueno que tenga el tag separado. Claro. Y lo puedes poner en cualquier cosa que sea. No, 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 no. Hay que ponerle ese y el de carbón. El mío así y el de carbón. Ajá. A mí no me molesta. No. No me molesta. Está legendario así. No me molesta en verdad. Eh, iPhone, ¿verdad? Ok. Ok, ese es uno. Tenemos que poner el nombre, el teléfono. Eso es bien fácil, eh. Sí, sí. Esa es mentalidad de Honduras porque si le roban el celular no sepan la identidad. No, chico, wow. En serio. Llegó el Uber, papi. Que bendición. Este era lo que estaba hablando, ¿verdad? Que sí. No hay comida, que es cierto. Estaba en huelga de brazos caídos, bro. Está bien. No, eso tiene que ser mentira. Llegó el Uber. Yo no me voy a vengar, ¿me entiendes? Eso es... Eso va en contra de mi creencia. No. La palabra dice, cuando te dan, dale la otra mejilla. Ah. Que Dios se fortalece en tus debilidades. Ah. ¿Tú me entiendes? Entonces, como aquí la gente estaba diciendo que yo no compraba comida, que eso, yo también, yo lo voy a pagar una vez más. Un día más. Ah. Lo voy a hacer. Pero especialmente este tipo. Acuérdate que no es hacer compra, es cargar los paquetes. Eh. No, no, papi. Ahora es que está en el dedo de ustedes. No. La próxima comida la pago ustedes. Y les voy a pasar el recibo, porque tiene que ser más o menos del mismo budget. No, espérate, espérate. Sí. No vengan con ese tecnicismo que eso al final lo pagas. No vengan con ese tecnicismo que eso al final lo termina pagando Sony. Si eso va a ser, ¿sí? Que Sony ojalá un carbon fiber music. En estos momentos, hasta ahora. Eso lo termina pagando tú. Sí. Lo otro que te voy a decir. Mire ese ticket. Vino alto. Pero que es? Que el próximo que le toca, el ticket, viene alto. La cosa está mala, la música de Cristiano no deja dinero, así que, la cosa está mala, no puedo, me entiendes. Lo saben baby. Por lo menos en sí, pero un varón. Está bien tranquilo. Está cocinando. Está cocinando. O está recalentando el Splice. Está cocinando algo. Estás recalentando el Splice porque eso ya vino hecho. Chiste de productor. Aquí está con un postrecito. Mira cuánto dice ahí. 271 puede dar 67. Lo voy a dejar por aquí para que sepan que está en la vara, viste. Qué tipo más ridículo, bro. A partir de mañana voy a estar antes de mi casa. Mañana llega todo el mundo aquí con bolsito. A recalentar el microondas. Aquí estamos haciendo entrega oficial de las vendas. Esto no pesa. Tiene peligro, ¿verdad? Tiene peso, todo pesa. Tiene peligro, ¿verdad? Sí. Ah, no me diga que pidió los mismos handbag que Happy Meal. Esto es un Happy Meal. Esto viene con regalos. Estás engañando. Esto no llena. Espérate, espérate, espérate. Estás en ti que lo estoy engañando. Checate esas papas. Son waffles, no son las de McDonald's. Son waffles, baby. Enseñale esto. No, pero ven, enséñale esto. Enseñale esto. Enseñale esto. Mira, mira, mira. Me la mordía y se fue. Eso es de Gunter. Me están desordenando el estudio. Me están desordenando aquí el área de trabajo. Tiene el cable favorito de esto. Mira, me combina. Me combina, mira. Guau, el mismo tono y todo. Guau, guau. Mira para ahí. ¿Sabes que me voy a dar esta comodita después de que se acabe? Irme para mi casa a dormir. Pero dice el tipo que lleva cinco días la misma canción. Ok, para que la gente entienda y tenga referencia, ¿cuánto se puede tardar un productor del calibre de Shadow Towers en terminar una canción? ¿Del calibre? Lo trataste bien, ¿viste? No, lo traté bien, claro. Yo estoy en paz aquí con todo el mundo. Yo estoy frío. Bueno, alto calibre no es. El eje viene siendo como un Magnum. Un mini revólver. La glove chiquita, una 23. Pero calibre rifle no tiene para ahí arriba. No hay calibre. No hay calibre. No hay calibre. Paso. ¿Para qué voy a dar mis palabras con él? No es necesario. Cuando salga el disco, tendrán. Ya está. Oh, eso es un flex. Está roncando, viste. Eso es un flex. Pues papi, entrega el disco para que salga y muestres tu calibre. Porque ahora mismo tu calibre está bajo. Hola, soy el artista y detesto a mi productor. Hola, soy el productor y no veo el día que Mertito se retire. Hola, soy el artista y estoy loco de retirarme para que a mi productor nadie quiera trabajar con él. Hola, soy el productor y quiero el productor de qué día que te vas a retirar. Miren, esa mesa es carbonarmol. Oye, te la diseñamos nosotros. Ese aquí lo tenemos completo, pendiente a las redes. Que vamos a estar... Métete un buste por tener problemas. El marketing que está charotado en las redes sociales se lo gana. El marketing que está charotado se va a ganar esta mesa de producción totalmente inmaculada. Y miren lo más duro de esto. ¿Cuál es la mesa? ¿Tiene sed cuando estás produciendo? Agüita. Agüita. Yo te lo digo. La mesa puede venir mañana. Nosotros estamos perdiendo dinero, en verdad. Estamos perdiendo dinero. Para que termine a casar con una boricua. Tú sabes que es lo más duro. Que va a terminar casado con una boricua y mudado para PR. Ahí yo me voy a decir... ¡Te acuerdas! ¡Va, va, va! ¡Te acuerdas! ¿Cómo va la diferencia entre ayer y hoy? Qué pedo bandita, güey. La neta es que ayer estaba cansado. Pero hoy estamos ya a refresh, güey. Estamos chambeando, güey. La neta chingón. Espero que hoy nos salgamos a las ocho de la mañana. ¿Cuánto falta de aquí a las ocho? Verón, nos falta... No mucho, cinco horas. ¿Hay más progreso que ayer? Hay progreso. No sé si puedo decir que más, pero hay progreso. Viendo cosas que me salen aquí que... Que ya no necesitas. No necesito y me entretengo como que no ha pasado nada como mí aquí. En serio. Contra, yo que vine a preguntarte si hoy había más progreso que ayer. Claro que sí, mi hermano. Dentro del revuelo en el que estoy bregando aquí, gracias a Dios he salido al camino. Y estoy contento con lo que ya está quedando esta canción. Tengo que esperar al compa que está allí para que vea. Nos sentemos aquí a estudiar lo que hice, para que me digas si sí o si no. ¿Tú sabes cómo es? Eh... Sí, se ha adelantado un poco, pero... Lo que pasa es que a veces, entre sesión y sesión, hay cosas que... Por ejemplo, que el pana pide así de... Sácame esto de esta canción que vos me usas para esto, para lo otro. Y eso como que... Me desvió un poco la atención de lo que estoy haciendo, pero... Ya. Pero sí se ha adelantado, se ha adelantado un poco más. Yo pienso que... Si se ve un poco más temprano aquí... Pudiéramos hacer muchas cosas más. Pero... Se hace hasta donde se puede. Pero no, yo creo que en 20 días lo terminamos. Te iba a preguntar desde él y ganar. 20 días. 20 días más. Eh... Me acaba de decir tu productor que... En 20 días termina el disco. ¿Cuánto? En 20 días más. ¿Cómo te sientes? No. ¿Cómo se siente él? Que tendrá el control de los días, la negociación... Para decir que son 20. No hay 20 días. Bueno, sí tenemos 20 días nosotros. En vida. Y cuidado, porque ni sabemos si se nos va a pagar más. ¿De dónde se siente tan seguro que tiene 20 días? Ah, un masajito. Ah, contra, manín. Para que tú veas cómo lo tratas aquí, ah. Ya, hasta las 6 de la mañana pero con masajitos, ah, baby. Batallando, echando el pleito, claro. Manín, ¿vamos a desayunar mangú o...? Bueno, yo te voy a decir algo. A esta hora de amanecer yo no le desayuno un mangú a nadie. ¿A las 6 de la mañana, bro? No, vale. A pide una. Un mangú pa' empezar el día. Ya pa' mí es bajando el día. Ah, ya tú estás de cena. Claro que sí, ¿no? Bueno. Buen punto. Dime, las 5, digo que 5 de la mañana. 5 de la mañana, 6 de la mañana. Diablo mentiroso. 6 y 9 de la mañana. Viéndome besillos. 6 y 9 de la mañana estamos tomando un break. Este... Un break, ¿tú quieres decir que esto sigue? Sí, tú haces. Viéndome besillos. ¡Qué bien! ¿Viendo qué? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Viéndome besillos para aguantar despierta un poquito más. Luego lo seguimos metiendo. Qué lindo. Vamos para encima. Este... 5 y está más que le metamos con el mal. ¡Sin miedo a la! ¡Sin miedo a la Lexi! ¡Oíste! Bueno, ya vieron. Los panas se quedaron. Ya no puedo. Vamos a ir. A ver si acá abajo queda alguien más. No. ¡Vámonos! Atau Rita.